Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Paredes, aquí con la compañía Hades para Investment Properties y aquí les estoy dando una cordial invitación de que vengan a mirar estos hermosos terrenos que tenemos disponibles. Los terrenos los tenemos en diferentes áreas del estado de Utah. Y pues para darles un poquito más de información sobre los terrenos, los terrenos empiezan desde medio acre, dos acres y medio, cinco acres y hasta diez acres. Y pues los terrenos son para uso diferente. Por ejemplo, hay algunos terrenos que están en zona recreacional, en donde por ahí si a usted le gusta venirse a acampar durante el verano, ahí lo va a poder hacer, venirse, disfrutar de la naturaleza, desestresarse de la ciudad, ahí lo va a poder hacer en ese tipo de terrenos. Y también por ahí tenemos terrenos que están en zona agricultural, en donde usted si por ahí tiene la idea de en un futuro probablemente empezar su propio rancho, tener su propia granja o por ahí crear algunos animales como caballos, vacas, chivas o borreguitos, ahí también va a tener la opción, la facilidad de hacerlos en ese tipo de terrenos. Y también tenemos terrenos en zona residencial para las personas que en un futuro por ahí quisieran construir una casa, una cabaña, ahí también lo van a poder hacer. Y pues también para hacerles saber de que la compañía ahorita les está dando la oportunidad de hacer realidad su sueño americano, de comprar un pedazo de tierra aquí en los Estados Unidos, aquí la compañía les va a hacer realidad ese sueño. ¿Por qué? Porque califica a todas las personas. El requisito principal es de que tomen el teléfono y marquen al 801-815-3496, llámeme, hacemos una cita y les enseñamos lo que tenemos disponible. Y no se preocupe porque aquí la compañía, se los vuelvo a repetir, va a calificar a todas las personas, con crédito, sin crédito, con seguro social, con seguro del área de redes, si le pagan en efectivo. No se preocupe, aquí los vamos a calificar, así que no pierda tiempo, aproveche la oportunidad que la compañía les está ofreciendo a todas las personas. Ahorita es el momento de que pueda hacer realidad su sueño americano de comprar su propio terreno aquí en los Estados Unidos, así que no pierda tiempo, llámeme, mi nombre es José, la compañía aquí ha estado haciendo el negocio por más de 40 años, así que no se preocupe, todo es legal, todo es derecho, no pierda tiempo, denme una llamadita al teléfono 801-815-3496, me da una llamadita, le doy más información, hacemos una cita y por ahí nos estamos viendo y para que yo les pueda mostrar los terrenos que tenemos disponibles, ¿ok? Muchas gracias. Gracias.